Bueno y para comenzar las notas internacionales, esta hora vamos a establecer un contacto con Laura Sepúlveda, ya es corresponsal de la Voz de América, está con nosotros porque sigue la Asamblea General de la ONU, continúa en Nueva York donde presidentes y jefes de gobiernos y delegaciones de más de 190 países se han dado cita para debatir sobre temas de importancia para todo el mundo. Laura, bienvenida. Gustavo, muy buenos días, muy buenas tardes. Bueno, efectivamente hoy digamos es el último día de agenda pesada que tenemos aquí en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, por el día de hoy tuvimos la última participación de un mandatario latinoamericano, fue el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien se dirigió a las personas que estaban allí presentes, él insistió en la importancia de que Venezuela permita a la Organización de las Naciones Unidas que entre, o más bien que permita a Venezuela que entre la Organización de las Naciones Unidas al país precisamente para mediar en esta crisis humanitaria que se está viviendo. Al mismo tiempo en Ginebra, en el Consejo de Seguridad, con 33, con varios votos a favor, exactamente una votación que se llevó a cabo en el país. Se logró que efectivamente se aprobara la primera resolución en la historia sobre Venezuela. Esto fue, como le digo, en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos, que se registraba al paralelo a la Asamblea General aquí en la ciudad de Nueva York. A esta hora se están registrando protestas a la entrada de la organización, pero especialmente por venezolanos. Pues recordemos que en las próximas horas podría quizá llegar a presentarse Nicolás Maduro aquí en la ONU, quizá para una rueda de prensa, quizá para algunas reuniones bilaterales. Esa gente que aún no ha estado confirmada, pues lo que dice la presidencia de Venezuela es que por datos de seguridad no aportan demasiada información. Sí, sobre eso te quería preguntar, ¿no? Entonces, ya definitiva, esta resolución, como dices tú, histórica, para Venezuela, ¿qué implicaría eso a nivel diplomático, a nivel internacional? Digamos que es un poco más mano fuerte en el sentido, o más que mano fuerte, digamos, es más como presión para Venezuela, para que efectivamente ellos, digamos, cuando un país hace parte de la Organización de las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad se aprueba una resolución de esto, lo que hacen es decirle a Venezuela, pues precisamente, bueno, nosotros, usted hace parte de esta organización y como parte de esta organización usted tiene ciertos compromisos. Eso incluye cuando el Consejo de Seguridad aprueba ciertos puntos. Lo que quiere decir que hay cierta, no podría, o sea, no tanto como hablar de obligación, pero cierto compromiso en permitir que la Organización de las Naciones Unidas comience a intervir, pero, digamos, todavía se sigue respetando un poco la soberanía de los países, así que hay que esperar cuál también es la posición y la reacción de los venezolanos que hasta el momento no se han pronunciado. Laura, ¿y puedes comentarnos un poco qué piden los venezolanos que están protestando también en la ONU? Bueno, ellos constantemente cuando han venido en diferentes ocasiones al frente de la Organización de las Naciones Unidas, lo que piden es al país que, perdón, a la Organización de las Naciones Unidas que no se olviden de la situación que está viviendo el país, precisamente la violación de derechos humanos, pues ellos dicen que hasta el momento la organización de pronto no ha hecho todo lo que podría hacer. Y teniendo en cuenta que ahora se encuentra aquí presente Nicolás Maduro, que está en la ciudad de Nueva York, pues ellos también tratan de llamar un poco más la atención al respecto, pese a que esta protesta ya estaba programada desde días anteriores. Esto coincide con la visita, pero como les digo, esto fue sorpresivo, se dio hace solamente dos días cuando se conoció en la agenda oficial de la organización. Laura, ¿también estuvieron bolivianos, nicaragüenses, protestando? Claro que sí, los nicaragüenses estaban pidiendo también a la organización que sigan interviniendo en el tema de Nicaragua. Recordemos que no hace mucho fue cuando el gobierno nicaragüense tomó la decisión de decir a la oficina del alto comisionado para los derechos humanos que saliera del país. Esto, digamos, ha sido un punto completamente importante y llamativo para la población porque en su momento pues ellos estuvieron abiertos a recibir a las organizaciones para que ayudaran a mediar en la situación y comenzaron después a cerrar las puertas. Se esperaba con mucha expectativa la llegada de Daniel Ortega aquí a la ciudad de Nueva York, la cual fue cancelada. Recordemos que la posición para su discurso era el día de ayer en vez de Venezuela y cuando él canceló su visita, pues Venezuela tomó esa posición y fue cuando dio su discurso el día de ayer cuando Nicolás Maduro hizo presencia. Todavía dicen y digamos estos son comentarios, nada confirmado que Daniel Ortega quizá podría aún tener viajes, planes de viaje a Nueva York, pero todo esto es incierto y no se ha confirmado por parte de puentes oficiales. Laura, una consulta, no sé si tienes información sobre este tema, tiene que ver con la situación con la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala, no se sabe si va a haber un pronunciamiento de la ONU sobre este tema, conocemos que el propio presidente Jimmy Morales ha negado la entrada del comisionado Iván Velásquez y bueno, cuál es la situación, no sé si tienes algún planteamiento sobre esto. Bueno, digamos, él lo nombró durante su discurso, este fue el tema de la, sí, ha sido un tema que ha estado, digamos, sobre la mesa, especialmente cuando se habla sobre Guatemala, pero la ONU no ha hecho un pronunciamiento oficial, este pronunciamiento seguramente sería por parte del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y hasta el momento no ha habido ninguna novedad, no en las últimas horas que les podríamos informar, pero efectivamente este, pues, este hecho de que él hubiera cerrado las puertas al delegado, pues, da mucho, digamos, campo para que suceda algo nuevo en esta, en esta entidad, pero hasta el momento no ha habido un pronunciamiento nuevo, algo que les podamos reportar. Muchas gracias, Laura. Para concluir, ¿cuáles han sido las conclusiones o qué va a salir de esta asamblea ya en el último día? Bueno, realmente hoy tenemos un discurso, dos discursos muy importantes, tenemos el discurso de Palestina e Israel, si miramos un poco a política exterior, recordemos que estos son temas bastante interesantes, especialmente para los Estados Unidos, hay expectativas respecto a eso, pero en términos generales lo que podemos decir es lo que sucedió en el marco de la asamblea general, aunque recordemos que esta asamblea va exactamente hasta el sábado, lo que pasa es que hoy es cuando ya terminan las intervenciones, digamos, presidenciales de alto nivel, ya ahorita continúan otras reuniones, reuniones paralelas, pero ya cada vez la tensión va bajando un poco, y precisamente los temas que se trataron durante esta reunión estuvieron muy inclinados al tema de cambio climático, al tema de seguridad de paz, tema de narcotráfico y al respeto de los derechos humanos. Esas fueron algunas de las temáticas que estuvieron muy, digamos, muy de frente y que tocaron los diferentes mandatarios de una u otra forma, cada uno tomó un poco de estos temas para referirse a las situaciones que se estaría registrando en él. Bueno, agradecido con tu reporte, Laura, excelente el trabajo también que realizan y bueno, muchas gracias por contarnos todo, ¿no? Lo que está pasando en esta última jornada de la General de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan una excelente jornada. Así es, Laura Sepúlveda de La Voz de América, conversando con nosotros acá en Noticias Internacionales, en C24 Noticias. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más información.